Un tal Jesús Sangre de Inocentes Pero y con todo Mateo Te digo que pasamos unos miedos Bueno, y no era para menos Aquellos últimos años del viejo Herodes Fueron los peores Parece que él se olía Ya su final y se volvió más y más cruel Pero Cuéntanos cómo la pasaron por allá Por tu aldea, María Anda, cuéntanos Recuerdo muy bien a Mateo El que había sido cobrador de impuestos Escuchando atentamente aquellos relatos Que María, la madre de Jesús Nos hizo a todos los del grupo Mientras esperábamos, reunidos en Jerusalén La fiesta de Pentecostes Tú te acordarás, Mateo Porque el lío comenzó con tus colegas Cuando el bandido Herodes Aumentó los impuestos Claro Sus recaudadores se regaron por todas partes Claro Iban bien custodiados por la policía Por los siacasos De pueblo en pueblo Y de aldea en aldea Llegaban y avisaban la subida Imagínense Medio ciclo de plata por cabeza Una barbaridad Ya era demasiado abuso Medio ciclo ¿Pero de dónde rayos vamos a sacar medio ciclo? Si no tenemos ni para un puñado de dátiles ¡Maldita sea! ¿Pero qué se ha creído este hijo de Satanás? ¿Que se puede seguir tirando y tirando de la cuerda sin que se rompa? Sí, señor Una hogaza de pan a tres hace La leche subió a cuatro Y el aceite ni se diga Y encima A regalarle plata al rey Para que adorne su palacio ¡Malo apeste que se lo lleve a él! Pues aquí no pagaremos el impuesto No, señor Se acabó y se acabó Yo no pago ni medio ciclo Ni medio céntimo Y si quiere Que venga y nos devuelve a todos Total Para ver morir a mis hijos de hambre un día y otro Mejor es acabar de un salado Dicen que Herodes Cuando se enteró de que la gente protestaba En vez de aflojar Apretó más ¿Cómo? ¿Que se quejan por el nuevo impuesto? ¡Ay, qué lástima! Mis súbditos no comprenden lo necesario Que es embellecer este templo Donde habita el dios del cielo Y este palacio donde habito yo El dios de la tierra En fin Al que no quiera pagar Métanlo preso Son muchos los rebeldes, majestad No cabrían en las prisiones Pues entonces, mátenlos En la fosa sí cabrán, ¿verdad? Ah, sí, así es más rápido y mejor Total Tampoco conviene que haya tantos campesinos Si son muchos, se hace más difícil controlarles ¿Cuántos habrán muerto por negarse a pagar el impuesto? Y no sólo en aquel año Que mientras ese desalmado estuvo gobernando Todo fue crimen y atropello Ay, no sé Yo a veces me pregunto ¿Cómo Dios permite que esos asesinos Vivan tanto tiempo y hagan tanto daño? Sin que nadie les pida cuenta De toda esa sangre inocente ¿Y en Nazaret, María? ¿También tuvieron problemas? Bueno Los abusos fueron mayores por el sur Pero también en Galilea nos sobresaltamos Y los hombres de la aldea Y de los otros rincones de por allá Hasta pensaron en salir fuera del país Para no vivir con tanta zozobra Pero, compadre ¿Qué puede esperarse de un hombre Que estrangula a los suyos? Pues eso hizo Herodes con dos de sus hijos Y a la tal Mariana La que dicen que era su esposa más querida ¿No la mandó matar también? Pues si a los que quiere los mata ¿Qué nos queda a nosotros? Huir, José Eso es lo que nos queda Huir Irnos lejos Largarnos de una vez de este desgraciado país ¿Pero cómo dices eso, Rubén? ¿A dónde diablo vamos a ir nosotros Que ni un carretón tenemos para cargar los trastes? A la montaña O a las ciudades griegas O a Egipto si hace falta Y olvídate del carretón, compañero Cuando hay que correr, hasta las sandalias sobran ¡Ah, no! Y abandonar uno su casa Y dejar su sembrado ¡No! ¿Qué quieres tú, José? Lo primero es el pellejo El pellejo Y nuestros hijos que están en peligro Piensa en tu muchachito Piensa en María Tu mujer Eh, viejo Tengo o no tengo razón Bueno, muchacho Puede que tenga razón Y puede que haya que ponerse en camino Pero qué fácil lo pintas tú Se ve que tú no has estado por ahí Rodando por el mundo Yo sí, sí Yo pasé unos años del otro lado del río Y allá no vuelvo Ni para recoger el alma Que se me hubiera quedado Pues por ahí Por Perea Más allá de Jordán ¿No es que anda el compadre Nectalí y su familia? Sí Y mira cómo le va El otro día con la caravana de los Moabitas Supe que la están pasando negra Y tiene que ser ¿Se imaginan ustedes Lo que es llegar a otro pueblo Sin vecinos Sin amigos Sin entender un cuerno De lo que hablan los demás Porque tienen otra lengua Y otras costumbres Y hasta otra comida Caramba Que uno ya está hecho a A comer su guiso Y a beber su vino Aunque le salga agriado Y te va entrando una tristeza Y... Y maldita sea Esa es una soledad muy sola La... La de sentirse así Tan... Tan lejos de todo lo de uno Bueno viejo Pero tampoco Uno por irse Se tiene que dejar morir Miriam Moisés Que también estuvo en el exilio Y luego regresó Así que el que se va Se lleva la esperanza de volver Pues yo No quiero criar a mi hijo En tierra extraña Yo no me voy Vecino Los hijos Siempre los hijos Por ello nos vamos Y por ello nos quedamos Y sabes lo que yo pienso José Que estos tiempos No están para andar Preñando mujeres Si, si, si Te lo digo en serio ¿Saben lo que me contó Un camellero de Belén? Que en algunas aldeas del sur Las mujeres están tomando No sé qué brebaje Para no parir ¿Y eso por qué muchacho? Dicen que no quieren tener hijos Que para qué pasar tanto trabajo Para tenerlos y criarlos Y luego que venga un guardia Y le dé una cuchillada Es dolor sobre dolor Así que Mientras ese sanguinario de Herodes Esté en el trono Ellas no darán a luz Y hacen bien caramba Pues no Yo creo que no hacen nada de bien Al revés ¿No comprendes Que eso es lo que quieren ellos? Que seamos pocos Para tenernos bien ajustados Al yugo Si no engendramos hijos ¿Qué esperanza tenemos De sacudirnos un día La barra Que nos han puesto Sobre la nuca? La esperanza está en el Mesías Así dice el Rabino Pero al paso que vamos Si no se apura un poco No hijo no No El Mesías No se apurará Si nosotros mismos No nos damos prisa La libertad No viene Hay que ir a buscarla Mírate las manos ¿No lo ves? Ahí está el Mesías Cierra el puño Ahí está la fuerza del Mesías Nuestra fuerza Son nuestros brazos Nuestro único ejército Son nuestros hijos Por eso ellos los matan Porque tienen miedo A que todas esas manos Se junten Y todos los puños Se aprieten Y entre todos Arandemos el trono Donde está sentado el tirano Tienen miedo Y por eso matan Herodes mata El emperador de Roma También mata Todos Todos ellos Se creen muy fuertes Porque matan Pero en el fondo Tiemblan Porque saben que Tarde o temprano El pueblo Los echará bajo Acuérdense Acuérdense De lo que pasó En Egipto Hace mil años Cuando nuestros abuelos Bajaron a aquella tierra Allá por los tiempos Del viejo Jacob Eran muy pocos Un grupito de nada Pero a fuerza De trabajar Los hombres Y de parir Las mujeres Fueron creciendo Creciendo Y llenando El país Entonces Comenzaron Los líos Con el faraón Que era el mandamás De aquel lugar Maldición ¿Qué diablos pasa Con los hebreos Que se multiplican Como chinches? Ya usted sabe Excelencia Que los pobres Como no tienen otra cosa En que entretenerse Se acuestan temprano Y claro Pues eso No le encuentro la gracia Porque no excelencia Mientras más sean mejor Así usted tendrá Más esclavos Para trabajar Y también Más bocas Para protestar Tendrá más brazos Para levantar pirámides Lo que tendré Serán más brazos Para hacerme la guerra Imbécil No hay que aplastarlos Y eso hicieron Los capataces De Egipto Con nuestros abuelos Les amargaron La vida Obligándoles A fabricar labrillos Les hicieron Doblar el lomo Como animales Pero nuestras abuelas Seguían pariendo hijos Como si nada Maldición Aumentan Siguen aumentando Crecen como el pan Los veo por todas partes Hablando de pan Excelencia Los esclavos dicen Que no pueden trabajar Que tienen mucha hambre Lo que tienen Es mucha araganería Óyeme bien Si alguno protesta Látigo con él Y con los trabajos forzados Comenzaron las amenazas Los malos tratos La cárcel Y los crímenes Total La situación se puso muy dura Cada vez peor Como ahora más o menos Como siempre que a un gobernante Se le suben los humos Y se cree que es Dios En la tierra Pero el pueblo Como un río desbordado Seguía creciendo Y llenando el país ¡Maldición! Estas hebreas Paren como conejas Hay que cortar por lo sano Llama inmediatamente A las comadronas Sí, excelencia A la orden, faraón Oiganme bien, comadronas Cuando asistan a las mujeres hebreas Si es un varón el que saca la cabeza ¿Entendido? A las hembras Déjenlas con vida Dentro de unos años Les servirán de diversión A mis soldados Pero aquellas comadronas Tenían buen corazón Y dejaban con vida a las niñas Y también a los niños ¡Maldición de maldiciones! ¿Es que no hay respeto a la palabra del faraón? ¿Por qué no han cumplido mis órdenes? Lo que pasa, señor faraón Es que las hebreas son mujeres fuertes Vaya que no son tan ñoñas como las egipcias Usted comprende Y antes de que lleguemos nosotras a partearlas Ya ellas han dado a Lucy Y hasta le han cortado el ombligo Y yo les voy a cortar a ustedes dos La cabeza por embusteras ¿Qué quieren? ¿Burlarse de mí? Pues ahora van a saber quién soy yo ¡Aquí! ¡Todos mis soldados! ¡Aquí! Doy orden de matanza Contra todos los niños hebreos Menores de dos años Ahóguenlos en el río Pásenlos a cuchillo Lo que les sea más fácil Pero que no quede ni uno Pero faraón Esos niños son inocentes Inocentes Ahora son inocentes Pero dentro de muy poco comenzarán a alborotar Y se unirán con los otros esclavos Y se harán fuertes Y nadie podrá contra ellos Ahora estamos a tiempo ¡Mátenlos a todos! Y los guardias del faraón de Egipto Cumplieron aquella orden tan terrible Y derramaron la sangre de muchísimos de nuestros niños Dicen que hasta en el cielo Se oyeron los llantos de aquellas madres Eran como los gritos de Raquel Cuando lloraba por sus hijos Sin querer ningún consuelo Porque ya estaban muertos El faraón Pensó que ya todo estaba resuelto Que se había salido con la suya ¡Qué tonto! No sabía que en su propia casa Estaba criando al que luego le iba a dar el bastonazo A Moisés El que le echó encima las diez plagas Y levantó a todo el pueblo con él Y viejo Entonces fue Moisés Y hoy puede ser cualquiera de nuestros muchachos Mira a Benjamín, el hijo de Rebeca Mira a Tino, el hijo de Ana Mira a Jesús El hijo de María Nuestros niños nacen Hay esperanza Ellos continuarán el camino que nosotros abrimos Moisés no llegó a pisar la tierra prometida Pero los que vinieron detrás, sí El exilio dura cuarenta años Pero no más Aquella noche Cuando José volvió a casa Estaba muy preocupado Me contó del compadre Neftalí Que se había ido De Ismael y su mujer Que también se iban Me habló de muchos vecinos de la aldea Que también tenían dentro la comezón de escapar De irse lejos Eran tiempos malos aquellos Mateo El que había sido publicano No perdía una sola de las palabras de María Y las iba guardando cuidadosamente en su memoria Unos años más tarde Cuando tomó la pluma para escribir su evangelio También tomó prestadas aquellas historias antiguas de nuestro pueblo Y habló de Jesús Como del nuevo Moisés El hijo que Dios había llamado de Egipto Para liberar a sus hermanos Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción serpal Escrita por José Ignacio y María López Vigil La buena noticia La buena noticia La interesante Soy Ana El hijo que Dios había llamado de��